Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, como estáis viendo por el título, la cosa va de productos acabados de maquillaje. Lápices de cejas, de ojos, máscara de pestañas, base de maquillaje, etc. Así que si os apetece saber qué productos he terminado y cuál es mi opinión sobre ello, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse, venirse, venirse, venirse! Bueno, la primera cosita que os voy a enseñar son estas pestañas, estas pestañas postizas, de la marca Better. Aquí tenéis el numerillo. Estas pestañitas son estupendas. Son las que yo utilizo, tengo aquí en el cajón del tocador varios paquetitos sin usar. Me gustan muchísimo porque son, aquí pone, extra largas. Pero no es una largura que sea así exagerada, se quedan muy naturales, se quedan muy bonitas. Os dejaré por aquí algunas fotos con ellas puestas para que veáis que bien quedan, quedan muy naturales. Y luego tiene un pegamento, que también es un pegamento súper efectivo. Es un botecito pequeñito, pero es súper efectivo. Dejan muy bien las pestañitas colocadas, que es genial, que es genial. No hace falta comprarse otro producto extra para poder pegarla. Así que esta es una de mis recomendaciones. Es un producto que yo suelo utilizar, sobre todo para cuando me maquillo por aquí para Instagram o para YouTube. Y quiero tener un efecto más dramático en las pestañitas, pues me las pongo. Pero ya te digo que no son unas pestañas exageradas. Son muy naturales, muy elegantes. Continuamos con las pestañas, pero esta vez con las máscaras de pestañas que he ido terminando. Obviamente estas son 5 máscaras de pestañas que he terminado. No las he terminado en un mes. Esto está acumulado de varios meses. Y os voy a decir qué me parecen sobre ellas, cuáles son mis máscaras preferidas, qué tipo de cepillo, pupillo, lo que me gusta. Y qué es lo que yo busco a la hora de comprar una máscara de pestañas. Que no siempre es cierto. Que vaya por delante. Voy a empezar con las máscaras de pestañas de Mercadona. Las dos que yo tengo que he terminado son estas dos. Son archiconocidas. A ver que las podáis bien, bien. Si tengo que elegir la que me gusta mucho, mucho, mucho es esta. Que ahora ya creo que la han descatalogado o no está. O si está, está con otro formato. Esta me gustaba muchísimo. Porque lo que yo busco en una máscara de pestañas es un cepillito. En este caso es un cepillito un poquito más especial. A ver si enfoca. Era por esta parte... Me he manchado. Era... Tenía pelito y por aquí tenía pelito. Era como un efecto de ala. Y la verdad que la fórmula de esta máscara de pestañas me gustaba muchísimo. Y el cepillito también. Yo busco, como tengo unas pestañitas muy finitas. Las tengo un poquillo tisecitas. Busco que me las abra. Me las separe. Y me dé longitud. Más que volumen. Prefiero más longitud y apertura. Y entonces este tipo de máscara. Y sobre todo la fórmula que tiene. Y el cepillito me gustaba muchísimo. Porque hacía esa función. Esta era la pestaña de Ángel. De Deli Plus. Y me gustaba mucho, mucho, mucho. Y la otra. Que ya está así conocida. Esta, como ya os he dicho en muchos vídeos. Cuando yo estoy un tiempo sin comprarla. Y estoy un día por Mercadona y me da por comprarla. Porque es amor-odio. Al principio, como sabéis, está muy líquida. No queda bien. Y hay que esperar un poquito a que... A que la fórmula seque un poquito. Este es un cepillito. Que ese cepillito sí me gusta mucho. Porque me gustan así pequeñitos. Que no sean muy gordos. Que sean de silicona. Y esta lo cumple. Pero la fórmula de la máscara. Pues a mí particularmente. La más y volumen de Mercadona. Que es archiconocida. Que es muy económica. Y que todo muy bien. A mí, con el paso de la hora. Empieza a caerme aquí restos de máscara de pestaña. Trocitos. A mí particularmente. Y ese efecto no me gusta. Así que ya os digo. Amor-odio. Estoy un tiempo sin comprarle. Y un día que a lo mejor estoy sin máscara de pestaña. Pues la vuelvo a comprar. Pero, no sé. Complicado. Complicado. Amor-odio. No sé qué deciros. Mucha gente le gusta. Otra no. A mí depende. Depende de la época. Depende del momento. Pero, ante estas dos. Siempre esta. Que ya os digo. No sé si está descatalogada. Tengo ahora otra. Que no he dado la nueva fórmula. Y esa me gusta también mucho. Así que, esta me gustaba mucho. La siguiente que os muestro. Es la de Kiko. A mí la máscara de pestañas de Kiko. Me gusta muchísimo. La verdad que todas las que pruebo. Me gustan. Siempre la elijo. Que tenga ya el cepillito así. Finito y de silicona. Este es su cepillito. Y lo mismo. Me dejaba unas pestañitas. Muy abiertas. Muy separaditas. Muy larguitas. Y me gustaba mucho el efecto. Esta te promete un efecto volumen. Modulable. Y la verdad que lo cumple. Me gustaba muchísimo. Aquí os dejo el nombre. Normalmente ya os digo. Lo que no me gustaba mucho. Que mirad que el packaging. Se empezó a desconchar. Que era todo así como un doradito. Como un plateado muy mono. Y empezó a caersele el color. Y siempre tenía trocitos de la máscara. Pero ya os digo. Me gusta mucho la máscara de Kiko. Luego siempre hay ofertillas. Como sabéis ofertillas. Y está muy bien. Esta también me gustaba muchísimo. Otra firma que me gusta mucho. Es máscara de pestañas. Es la firma Rimmel London. También me gusta mucho su fórmula. Y como me dejaba las pestañitas. Siempre intento buscar. Ya os digo. Cepillitos, pupillones. Que sean de silicona. Pequeñitos. Y que haga el efecto. Que yo os digo. Pues pestañitas abiertas. Que no se queden así como un ramillete de pescadito frito. Eso no me gusta. Esta también lo cumplía. Esta empezó a hablar un poquillo raro. La verdad es que el fallo que tengo. Es que abro muchas máscaras de pestañas. Las tengo todas abiertas. Y claro. Pues alguna que otra. Pues se pone mala. Pero vamos. Me gustó también muchísimo la firma Rimmel London. Esta me gustaba. Me dejaba unas pestañitas como me gustan a mí. Y sí. Otra que también recomiendo. Que merece mucho la pena. Y ya la última máscara de pestañas que os enseño. Es de la firma L'Oreal. Ya sabéis que L'Oreal también es una firma muy potente. En cuanto a máscara de pestañas. Esta es la. X-Fiber. Que venía en dos pasos. Paso 1 y paso 2. Paso 1. Este cepillito me gustaba menos. Porque tiene como pelito. ¿No lo veis? Tiene como fibra. Y me gustaba menos. Paso 1. Pero me dejaba las pestañas muy bien. Y paso 2. Es que tiene un pegote. Y paso 2. Que era también así el cepillito. Como con fibra. Que tampoco me gusta tanto. Y así un poquito curvado. Pero me dejaba también las pestañas muy bien. No me las dejaba tan abiertas como me gusta. Pero me las dejaba esta con más volumen. Con más espesor y demás. Esta otra que también me gustaba. Normalmente también las máscaras de pestañas L'Oreal son buenísimas. Eso no estoy descubriendo yo nada ahora. Y esta es la moradita. También me gustaba bastante. Pasamos a las cejas. Las cejas. Tengo 3 productos terminados de cejas. Las cejas las tengo hechas ahora. Mirad como me las hago. Yo tampoco me enmero mucho. Pues relleno un poquito calvita. Enmarco un poquito. Y la he hecho con este lápiz de Better. Que creo que la he enseñado muchas veces. Porque es muy pesada. Y siempre digo que me gusta mucho este de Better. Este es el número 2 Medium. No sé si lo enfocarán. Enfócate. La puntita es muy finita. Bueno, no se ve nada. De esto sí retráctil. Que va subiendo. Tiene una puntita muy finita. Y el color para mis cejas que es el Medium. Muy bien, muy bien. Me aguanta bastante bien la cejita maquillada. Me gusta el efecto natural. Este es uno de... Y además es súper económico. Es otra cosa, otra ventaja. Que es súper económico. No sé si cuesta 3 euros o 3,5 euros aproximadamente. Este es uno que me gusta muchísimo. Siempre me cuesta mucho trabajo encontrarlo. Porque se ve que vuela. Este os lo recomiendo. Si queréis rellenar pelito y demás. Porque tiene una puntita muy finita. Y muy pequeñita. Y lo hace muy bien, muy bien, muy bien. Así que este de Better. Os lo recomiendo. Otro lápiz de cejas que también me gusta mucho. Es de la firma Nabla. Este ya el precio es un poquito más elevado. Este trae también una puntita muy finita. También retráctil. También subía y bajaba. Y también trae un cepillito. Para peinarse un poquito las cejitas. El que utilizaba era el Neptune. No sé si aparecerá por ahí la letra. Neptune. Pero hacedme caso. Y es este color. Que estáis viendo aquí. También un color así muy, muy discretito. Acorde a mi color de ceja. Un color marroncito así. No sé cómo explicarlo. Que no hay un marrón oscuro. Ni un rubio. El medio. El Neptune. Me gustaba muchísimo. Yo lo he comprado en perfumería. En maquillaje. O sea, lo compraba online. El precio aproximado son 12 o 13 euros. No es verdadero si me equivoco. Pero hace tiempo que ya no lo compro. Porque ya me he pasado a este. Porque es más económico. Y hago la misma función. Pero este. Normalmente lo utilizo mucho en la maquilladora. Porque hace muy bien su trabajo. Y me gusta muchísimo también este de NABLA. El Neptune. Y ya por último. Otro de mis lápices de cejas. Como no. Este de MAC. Este era el número. El Spicket. Que estará por ahí. Spicket. Si lo estáis viendo. También un color muy así. Marroncito. Muy natural. También trae azul cepillito. Para cepillarla. Para distribuirlo bien. También es retractil. La puntita también muy finita. No son de esas puntitas. Que son así. Como si fuesen un cuchillito. No son así. Sino son puntitas. Muy pequeñitas. De lápiz. Me gusta también muchísimo. Este perfilador de cejas. Dejo unas cejas muy profesionales. Muy bonitas. Muy bien realizadas. Porque de los lápices. Estos de la cola puntita que tienes. Tiene mucha precisión. Tú vas rellenando. Según tu antojo. Así que estos tres lápices de cejas. Me gustan muchísimo. Es verdad que yo soy más de lápiz de cejas. Que de sombra. O de pomada. Me gustan muchísimo. Y ante estos tres. Si queréis. Yo me quedo con este. Porque es más económico. Hace su función. Y tiene un color. Los tres son los colores muy similares. Así. Cejita. Así. Acorde a tu ceja. A mi ceja. En este caso. Así que. Los tres. Súper recomendados. En cuanto a correctores. Os voy a enseñar dos correctores. Uno de Mercadona. Aquí. Este de Mercadona. Y este otro de L'Oreal. Voy a hablar un poquito despacito. Sobre cada uno de ellos. Bueno. Ya sabéis que Mercadona. Suele sacar de vez en cuando colecciones. Y esta vez. Pues sacó unos correctores nuevos. Esto te dice que es fijo y cubriente. Pero no te decía que también era seco. Este era su cepillito. Una esponjita. Y bueno. No está mal. Pero es un corrector de ceja. De ceja. Es un corrector de ojera. Que no es de mucha larga la duración. Ni tampoco mucha cobertura. Es normalito. Es verdad. Que tampoco es un precio excesivo. Suele costar entre 5 o 6 euros aproximadamente. Más no. Y bueno. Sin pena ni gloria. Lo utilicé. En su momento. Estuvo bien. Pero vamos. Creo que también sigue todavía en línea al fijo. Me parece que sigue este corrector. Pero. No lo volveré acá. A probar. Porque existen muchos correctores. Últimamente. Pues. De muchísimas marcas. Y este no. No ha dejado una marca en mí. Ni tampoco digo. Ha sido un corrector que me gustase. No. Como he dejado la ojera. No. Uno de tantos estos económicos. Así que pues yo. No lo volveré a comprar. Otro de los correctores que he terminado. Es este de L'Oreal. El Accord Perfect. Que tenía un 5% de ácido hialurónico. Un corrector con tratamiento. Te prometía. Y bueno. Era de este que tiene este cepillito. Y tú vas dándole aquí. Y va saliendo el producto. Ya no queda nada. Ni huele. Pues bueno. Yo me esperaba más. No está mal. Pero bueno. En el tratamiento. Yo tampoco. Sí que tenía un 0,5% de ácido hialurónico. Y bueno. Me costó en torno a 10-12 euros en perfumerías Primor. Y lo estáis viendo bien. Accord Perfect. Con ácido hialurónico. Y. El Accord Perfect. Con ácido hialurónico. Y la verdad. Tampoco. Tampoco. Es decir. Es mi corrector de ojeras preferido. Dice que tiene tratamiento. Vamos a creerle. Pero no. Muy normalito. Me corregía la ojera. Lo justito. Se comportaba como otro corrector. Como este por ejemplo. Más o menos. La misma función tenía. La misma cobertura. Una cobertura media. Media bajita. Y bueno. Pues yo no la volveré a comprar tampoco este. Porque el precio era mucho más elevado que este. Y más o menos hacía la misma función. Y no noto que sea un corrector. Que corrija. Y que aguante. Que sea fuerte. Era más bien. Corrección media. Media bajita. Así que no. No volveré a repetir con estos dos correctores. He vuelto a terminar esta base de maquillaje. Que es una de mis bases de maquillaje preferidas. Tenéis en el canal una review. Un vídeo explicando toda esta base. Que es una base antiarrugas. Cuál es su cobertura. La sensación que te dejaba de luminosidad. De comodidad en el rostro. Para mí es una de las que más me gusta. Creo que este era el número 15. La que yo utilizo. Es muy similar al tono de mi rostro. Viene con este dosificador. O sea que era todo ventaja. Para poder aprovechar bien el producto. También el producto viene en un bote de cristal. Esta base de maquillaje me gusta muchísimo. Cuesta en torno a 15 euros. Aproximadamente. 15-20 euros. 20 euros más bien. En perfumerías Primor. Y es una de mis preferidas. La recomiendo. Si tenéis pieles maduras. Con piel seca. Genial. No tiene una cobertura muy fuerte. Es una cobertura media altita. Pero para mi tipo de rostro. Que tampoco tiene muchas imperfecciones. Tiene arruguitas. Pero no tiene espinilla. Ni hoyillo. Ni cosas de esas. Pues iba genial. Así que esta es una base de maquillaje. Que tenéis un vídeo. Intentaré dejar por aquí el enlace. Tenéis un vídeo en el canal. Que lo recomiendo. Porque es genial. El siguiente producto que he terminado. Es este aceite. Para los labios. De la marca NYX. Dice que tiene una fórmula rica. Rica en aceite. Como el aceite de almendra. El de aguacate. El de jojoba. Y que también te da un poquito de brillito en los labios. Que es quality free. Que tiene un poquito de purpurina. Este aceite labial. Os lo voy a enseñar para que lo veáis como es. Me he ido con este cepillito. Y viene también con otro. Que lo tengo todavía ahí. Con una especie de. Lo diré. Enfoliante labial. Y bueno. Era como una especie de aceite. Que te lo dejaba en el labio. Que tiene como he dicho varios aceites. Y te dejaba también como un poquito de colorcito. Así muy mono. Era muy agradable. La verdad. El precio no lo sé. Porque venía con un pack. Y fue un regalo que me hizo mi pareja. Mi marido. Así que sí. Estaba bien. Te dejaba los labios así muy nutridos. Un poco mucho brillito y demás. Y no estaba mal. No estaba mal. Para los ojitos. Pues como prebase. Para aplicar en el párpado. Antes de la sombra. Este de Urban Decay. El EJ Shadow Rimmer Potion. Pues es uno de los que me gustan. Yo la verdad. Que no tengo mucho problema en el párpado. Que a mí las sombras. Pues me agarran bien. No tengo un párpado graso. Así que conmigo cualquier primer. Que me aplique en el ojo. Pues más o menos me viene bien. Es verdad que tengo algunos. Que por ejemplo. No sé este. Donde lo tengo. No sé. Tengo aquí uno. Este. Mirad. Tengo este. Que es de Milani. Que también me funciona muy bien. Y me lo aplico también en el párpado. O cuando no. Me aplico este. Este de MAC. Que esto es un Paint Pot. De MAC. Que también me lo aplico en el párpado. Antes de la sombra. Así que yo la verdad. Que no tengo muchos problemas. A la hora de ponerme un primer. Antes de la sombrita. Pero vamos. Este es uno de mis preferidos también. Pero no volveré a comprarlo. No porque sea mal producto. Sino porque es muy caro. Y porque tengo. Entonces por ejemplo. Este. Que cuesta mucho más económico. Y me hace la función. Así que si es un producto muy bueno. Si os apetece probarlo. Está totalmente terminado. Si os apetece probarlo. Pues está muy bien. Y yo siempre a lo mejor. Cuando lo compro. Es porque viene con otro producto. O esta. Creo que esta era una mini talla. De viaje. Y la compré para probarlo. Y si bien. Es un colorcito así. Clarito. Ya se hace seco seco. Y bueno. Buen producto. Pero yo creo que no lo volveré a repetir con él. Porque tengo otros que me hacen el mismo. El mismo apaño. El siguiente producto terminado. Es este. Es la piel online. De la firma Kiko. Ya sabéis que los lápices de Kiko son archiconocidos. Es un colorcito morado. Que está súper seco. También era retractable. Me gusta mucho los retractable. Porque creo que aprovecho más el producto. Venía aquí con un sacapunta. Que también me gusta. Era un color moradito muy bueno. Y bien. Hace también su función. Lo que pasa que esto era un eyeliner line. Para. Por encima de las pestañas. Y yo pues yo me lo aplicaba en el interior. Y la verdad que también me aguantaba bastante. Me gusta mucho. Son muy cremosos. Pimienta muy bien. Y aguanta bastante. Así que también este es un producto. Que es muy conocido. Todos los lápices de ojos. De Kiko. Igual que su perfilador de labios. Y genial. Este era el número 2. No sé yo si sigue o no sigue. Porque normalmente son de colecciones que sacan para navidad. Etcétera, etcétera. Pero ya sabéis. Los lápices de ojos de Kiko. Merecen mucho la pena. Y ya por último. Pues un LL para los ojos. De la firma Rimmel. Es concretamente este. Que te promete precisión en el trazo. 24 horas. De la firma Rimmel. Bueno, para mí. Este es el puntito. La verdad que la puntita es muy finita. Es como de... De fieltro. Pero a mí se me secó. Se me secó enseguida. Una pena. Se me secó. Pero vamos. Que muy poco, muy poco tiempo. No sé si fue una semana y media. Dos semanas. Me decepcionó el producto. Porque a mí normalmente la firma Rimmel. Tengo otros productos que me van muy bien. Y yo he utilizado. El lápice de estos para... El LL para hacerme la línea en los rabillos y demás. Que ahora no me sale la línea de... El LL, leche. El caso. Que este me ha decepcionado. Porque no me ha durado nada. Así que no sé si es que venía defectuoso. Si que estaba llevado mucho tiempo en la tienda. Este creo que lo compré en Carrefour. En la perfumería de Carrefour. Y la verdad que me decepcionó mucho. Porque no me duró nada. Y el precio eran 7 o 8 horas aproximadamente. Así que este yo no volveré a repetir. Porque no me ha ido bien. Y nada más chicas y chicos. Hasta aquí mi vídeo de productos acabados de maquillaje. Espero que os haya gustado. Que os sirva de ayuda. Por si alguna tenéis alguno de estos productos en mente. Que queréis comprar. Os puede servir mi opinión. Siempre sincera. Desde mi experiencia. Si os ha gustado el vídeo. Si os ha servido de entretenimiento. Si os ha servido de ayuda. ¿Qué tenéis que hacer? Pues darme un dedito arriba. Así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia. Que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.